Desde Caracas, la capital musical del mundo, y para toda Venezuela, presentamos por todo lo alto, al DJ que no tiene barreras, DJ Joan. Reggaetón. Encontré un cabello tuyo en mi cama, me quedé pensando dónde estás ahora, te esperaba hace un par de horas. Tengo el presentimiento de que no andas sola, no me has escrito ni siquiera un hola, tú sigues envolviéndome con la misma historia. Cuando te veo se me olvida todo, no quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora, cualquiera se enamora. Si pasa una noche contigo, y haces lo que haces conmigo. Llame, explícame, si estás conmigo y estás con él, así me busco otra yo también, y simplemente la pasamos bien. Decídate porque yo sé, que a ti te gusta como lo hago yo, a quien engañas no digas que no, por algo siempre acabamos los dos comiéndonos, baby. Qué suerte que tengo mala memoria, solo me acuerdo de la gloria, de cuando hacemos el amor. Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo, no quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco. Hablando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora, cualquiera se enamora. Si pasa una noche contigo, y le haces lo que haces conmigo. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer. Te tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira, decir que soy el hombre de tu vida. Si tú ayer no me conocías, y no sabías que me querías. La vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Soy una maldita que confíe en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero sé ver lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Baca, pelo negro, vieja, corta que tú hueles Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes Y me ves como está rápido el intercede Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? Mami, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo ¿Quieres que sea malo? No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Reggaeton 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 Pa' morir sola Vienes y vas Y no hay marinero Pa' esa ola ¿Quién te controla? Tú mueves sola Sola Y a ti no hay quien te guarde Tu cancha está a la bola Por ti me da la paranoia cuando prendo Pienso que estoy fallando cuando nadie te está viendo Solo eres mía cuando estás encima de mí Por querer así que vas a hacer Tienes que decidir Baby, dime Que estás en línea y tú no me escribes Tienes miedo que de mí no te olvides Y crees que yo te voy a latimar Pero estás mal A ti te has fallado ¿Cómo se ven conozco? Me dicen que un hello starlight Nunca nos hemos visto en persona Solo nos escribimos por las redes Así que muchas cosas no funcionan Pero me arriesgan a ver qué sucede Y no sé si será ¿Cómo se ven fotos? Esa que la loto Porque está dura, dura Por foto aparenta en el to' grande Aunque se ve pequeña de estatura No puedo darle like y me tortura Cada vez que poste algo en Instagram de su figura La ve María, muchacha La ve María, muchacha Con esa pacha Debes discriminar como Nati y Natacha Mando un video sin filtro caliente a mi Nacha Ven la comida y en mi menú nadie la tacha Y no sé si será Cómo se ven fotos Pero de frente quiero tenerla La curiosidad Ya me tiene loco Y le escribo y que quiero conocerla Lo peor que me puede pasar Es que no sea cómo se ve Aunque pueda terminar Lo que por mensaje yo empecé Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda a saltar igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otro hecho pa' malarnos Que yo también quiero ver Vacilar Trae a todas tus amigas Que yo las voy a poner A fumar Dándole hasta abajo, hasta abajo sin parar, yeah Porque tal soltera está de moda Por eso ella no se enamora Que tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que tal soltera está de moda Por eso ella no se enamora Que tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Chega va soltera Con sus amigas revuelta Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Que tal soltera Con sus amigas revuelta Va pa' la disco Ya nadie le rinde cuenta Ella va sin vivir en la joda No está lista por un trajecito blanco en la boda Puedes perrear con uno como se lo ve la sola Batea patimiento, siempre bota en la boda Pum, pum, me aprueba, voy a que tu el peso Te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Para darle para el piso no pide permiso Si estás soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero Me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere o de él, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere o de él, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a vivir Bebecita, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien, Daniel Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien, Daniel Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible el celibato sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un tecate de que eres mía Yo no comparto y siempre te tramo todo en mi cuarto Imposible el celibato sin ti me mato Y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Reggaetón Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita Nalga y testita Nalga y testita Nalga y testita Tú ya tienes 18 en tu Zeta Hellay Quiero acamparle en tu montaña de calle Y equilibrate a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la bamba colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirarme a nadie Se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda Y es que no sé chica, yo estoy pensando ¿Por qué no mejor ya de vez en cuando? Claro Empezamos tú y yo hasta el troqueando Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita Aunque estaba buscando yo sigo guardándote aquí el lugar Y por más que lo intente yo sé que ninguno te va a cambiar Y yo ya casi no duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por risarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a las olas del mar Si yo no te tengo me muero, no Tú estás y me matan los celos Se me va al aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Y pareces a la playa y a las olas del mar Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y encima a mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a DJ Joan Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba en la discoteca sin tener la edad Tenga la botella que ella quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato enrola a uno y se le va Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si será Es soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da La maita también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar Te envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñas y quemando moñas En billetes de 100 es que ella de su moña Las otras bailando a tu lado parecen momias Que a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exija, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen, una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Tanta la gente no dejo que me besen Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen, una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Tanta la gente no dejo que me besen En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si se da ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pulmón, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum, pum, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pulmón, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum, pum, girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quita Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Carrivo de la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pulmón, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum, pum, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese pulmón, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum, 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 damn I'ma show you all the candy K-O-B, alejado hasta la muerte, baby Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo volón que se le acerque, ella lo ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la mezco No me gustan chamaquitas No hago lo que la bebé le excita Ella le falló y la saicionó Ahora ella va a vencarse en mi cama Ella quiere beberla, ella quiere bailar Tú y yo la leo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beberla, ella quiere bailar Tú y yo la leo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Reggaeton. Reggaeton. A mi chico qué justo malo quieto, so'reé. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Pa' que sepa ni hablar. Yo puro que es noble, filhopa, ya no la pena le pijă. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Regga o să-o ahora. Ha se lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, sí eres otro que se jode también. Ella es calladita, pero pa'l suerte te dislas. Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero persiste la atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se acuerda temprano, mañana hay que estudiar Pero hoy amo la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que la acabo de tetear Pero en barita, ella no te fue un culo Ella es calladita, pero persiste la atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero persiste la atrevida Yo sé, marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero... Ahora en gala y lo prende Es panita del que vende Ey, en amarlo de repente No sé si me miente Pero... Sé que tiene más de veinte No he hecho este tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas peras le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosiéndote la vida Como... Ella es calladita Pero por si se atrevida Yo sé marihuana y bebida Cosiéndote la vida Como... Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado Tampoco en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Con conmigo Audio electrónica digital La casa del Dj ¿Y quién les habla? El 8456WM, Valdemaro Martínez, nos complacemos en presentar el Poder de... Hacemos amor a la misma vez, tú te tocas. Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca. Yo ando. Y al novio te trata mal, él no te controla. Y se. Diablita. Ella se pone pornográfica en la intimidad. Y su marido no la valora y la deja sola. Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola. Y conmigo ella siempre se moja. Bebecita. Tu nombre te ama pero tú le eres infiel. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. No lo trates, no. No lo trates, no. No me trates de engañar. Mr. Worldwide. That's right. Sé que tú tienes a otra. Mami. No te pongas así conmigo. Que eres para mí. Daddy, Daddy Yankee. Que lo vendo, humo. Contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal. Ese chisme me lo fumo. Tu opinión voy a quemar. No estoy hablando de guardia pero tú eres lo oficial. Esperando porque a ninguna le hable Yo soy el libertino, el estado que hable Con el resto es limpio, soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tablas y me pides madera Me dicen colocas dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar La Rosalía Vamos El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Doctora, aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coja altura Demacia noche de travesura Coja altura Vivo rápido y no tengo cura Coja altura Lo de azules y pilates Y si es mentira que me mate Meta que conozco Combo altura Combo altura Combo altura Combo altura Combo altura Pero de noche conmigo le gusta por todo ese mal Y hay lo que quiere expectar, eh Tantas puertas pa' bellachar, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un piso como la 512 Me la come entera, me desentera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un piso como la 512 Me la come entera, me desentera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Sabe que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el cual Tiene el purec y gana, pero usalo pa' anteamor Una pa' no aguanta en presión Y la tenés bloquea, eh Un par de psychos toquea Toda en la calle, pero está baquea La baby está muy dura, pa' mí que está baquea Eh Me la come entera, nadie se entera Compañe a mí Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Honey came in and she caught me red-handed Creeping with a girl next door Picture this, we were both black naked Banging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra key All this time, she was standing there She never took her eyes off me No me vuelve, te voy llamando, pero yo no contesté Ua, beso Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Yo me lloro, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando De la crema en que me miraba Podía contar que ella tenía lo que la disco buscaba Que ni que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su juego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su juego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de actor, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y juegaste con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Fuera de nada Y tú me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba veladico perreando Y con ella me levantó Y yo estaba veladico perreando Y yo estaba veladico perreando Y yo estaba veladico perreando Me creo bichote tirando los quesos, por estar ricota te doy pa' ti queso, si no perdemos nunca regreso y por eso, yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja, un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema, quien más de social ya llegó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la vida. Yo me enteré, y con un par de tragos baby me solté, me quedé contigo y no les contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé, llegó a la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce, que me la pasamos anoche, sé que fallé que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando, cuando con ella me envolví, si, mi mujer me estaba llamando, y tuve que darle el link, y yo que no me dejo volver, y llena tú me hiciste caer, ese burrito hasta un ciego puede ver, y hasta el más alto quiere ser quien quiere. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 다's go. Let's go. let's go. Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando